Y a continuación, damas y caballeros, pónganse cómodos, porque les vamos a presentar el show de Jani Canales. Impulsando la música de onda chicana, música norteña y los mejores cantantes de la música ranchera. Presentando interesantes entrevistas con personalidades y artistas de fama internacional. El show único presentado con la originalidad del entretenimiento bilingüe. Proyectado a diferentes ciudades de Estados Unidos de Norteamérica y la República Mexicana. Y ahora con ustedes, el dinámico Jani Canales. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! El show del Río, Texas, con todas las cámaras, todo el equipo de Jani Canales. Y qué bonito, porque va a ser el primer show en la historia del show de Jani Canales en Univision. Que vamos a hacer un show como este. Ayer estuvo aquí mi hermano Roberto Canales con el mayor y tomaron este video de puntos importantes de las ciudades del río. Entonces, cuando ya acabamos de editar este programa, pues van a ver la música de estos grupos y también todo el mundo va a conocer a del río. Para cuando quieran venir de turistas, en vez de irse para otra parte, vengan aquí a del río. Porque aparte de estar bonito el pueblo y tener muchos puntos de interés para la gente, la gente de aquí es muy bonita y muy amable. Y por eso estamos con ustedes aquí en del río, Texas. Gracias al mayor Gutiérrez, que quiere un aplauso para él grande. Y a los de Crinkwalk, a todos los de Crinkwalk Association. Y naturalmente a Mr. Bill Timpton, de la Miller & Miller Life, que están sponsoring este programa de aquí del río, Texas. Ahora sí, vamos a la parte musical, mis amigos. Y vamos a presentar por primera vez en el programa de Jani Canales a todos ustedes los que nos están viendo. A todos los millones de personas que nos ven cada domingo a través de Univision, aquí en Estados Unidos, Centro y Suramérica, República Mexicana. Brown Breed, con Cindy, con esta selección bonita para todos ustedes. Elementos de aquí, desde el río, Texas. You got it. Take it away, Cindy. Vámonos. De la sierra morena, cielito grito, vienen bajando. Un par de ojitos fríos, cielito grito, vienen bajando. Un par de ojitos fríos, cielito grito, vienen bajando. ¡Ojos de aquí! ¡Ojitos fríos, cielito grito, vienen bajando. ¡Ojitos fríos, cielito grito, vienen bajando. ¡Ojitos fríos, cielito grito, vienen bajando. Pantando sin veras, cielito lindo, los corazones Este lunar es el que viene, cielito lindo, junto a su volván No te lo des a nadie, si en este rito mira, me llora Este lunar es el que viene, cielito lindo, junto a su volván No te lo des a nadie, si en este rito mira, me llora ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, el aplauso grande, mis amigos, para Brown Reed, que se oiga pesado, seguro que sí. De aquí, desde el río Texas, amigos, regresamos con más música después de estos mensajes. Take it away, Charlie Brown, you got it. ¡Los caminantes complaciendo a su público! Las primeras dos mil personas que llamen, recibirán un cassette gratis con su pedido. ¡Llame ahora mismo! No se quede sin su videocassette de colección. ¡Llame ya! ¡Las operadoras están esperando por su llamada! ¡Ah! Y ahora, yo pienso que es tiempo para ti de tener una historia de éxito también. Llame gratis al 1-800-441-7272. Repito, 1-800-441-7272. Una vez más, 1-800-441-7272. Este lunes en mi pequeña soledad. Soledad está en mi parte. Nadie puede ponerle en mi contra. Ni siquiera Clara. Tiene que saber que Gerardo me obligó a mentir, haciéndome pasar por ti. Y que además, voy a tener un hijo suyo. ¡Es mentira, Clara! ¿Por qué discute? Este lunes por Univisión. El director de la Policía Secreta de Colombia, un hombre perseguido. Y Antonio Novello, su mensaje es la conciencia de la salud nacional. Ambas historias, este lunes, en portada. Continuamos, amigos. Desde el río Texas, aquí desde el centro cívico. Gracias a todos ustedes de Univisión que nos están escuchando en todas partes. Nos están viendo. Le vamos a mandar un saludo a toda la raza que nos está viendo por ahí en el canal 41 de New York City. A todos los de Nueva York. Allá por Queens, por Brooklyn, toda la raza leona. Un saludo, naturalmente, a todos los de Miami, Florida. A todos los que nos ven el canal 26 de Chicago, Illinois y Milwaukee, Wisconsin. Ahí les da un saludo desde el gran pueblo, desde el río Texas. You got it. All right. Eso. Así me gusta. Y ahora sí, mis amigos, vamos a continuar. Y hay música norteña para todos ustedes. Aquí viene Jorge y los Pumas con esta siguiente selección para todos ustedes. Música norteña. Jorge, you got it. Take it away. Vámonos. Voy a cantar un corrido y un amigo de mi tierra. Música norteña. Y amado sea Valentín, que fue fusilado, colgado en la sierra. Música norteña. Música norteña. No le quisiera acordar, era una tarde de invierno. Música norteña. Música norteña. Cuando por su mala fuerte cayó Valentín en manos del gobierno. Música norteña. Son ochocientos soldados que trae por la sierra. María no me guía. María no me guía. Música norteña. El capitán me decía, yo te concedo el indulto. Pero me vas a decir, ¿cuál es el curado, la causa que juzgó? Música norteña. Música norteña. Cuál es el culo, no era hombre de nada le dio razón. Yo soy de los dos hombres Los que han inventado la revolución Algo de llegar al cerro Valentín Quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela palomita Para arme en aquel por ti Estas son las galleguitas Y un hombre valiente Que juega en ti Venga el aplauso Venga el aplauso grande Seguro que si para Jorge Y los Pumas Seguro que si, you got it Ahora si Roberto ¿Dónde está la dama que trae algo para nosotros? Pásenle para acá, para arriba Esa damita simpática que viene aquí Ofrecernos algo Ándale, mira lo que viene aquí A ver un aplauso para la dama Muchachos Primeramente le voy a pedir su nombre ¿Cómo se llama? Lina Cordero Lina ¿Y qué nos traes Lina? Te traigo un Budnir Te traigo estas flores Un Budnir ¿Tú lo hiciste? ¿Usted lo hizo? Oye, pero en esta chamarra Digo, en esta que me dieron en Monterrey Que no la acabaron Porque allá Ya ves como son de agarrados Este No, no le hacemos nada A ver No van a creer No van a creer que soy de esos de Con esa florecita No Por favor, compa Todo lo que le faltaba ¿Todo lo que me faltaba era una flor? Ajá Todo el tiempo sale con un Budnir Ándale ¿Esta es flor de veras? Flor de veras No se la quitaste su nopal ahí Un ladito de quemado, ¿no? Ajá Ok ¿Qué es tu nombre? Lina Lina, muchas gracias Amigos, aquí está Una bonita flor de parte de Lina Cordero Muchas gracias, Lina Ok ¿Usted es del río? Sí Muchas gracias, ¿eh? Ok Ok, amigos Vamos a continuar aquí en Univisión Y aquí viene Diego Del grupo de los Pumas Naturalmente para que salude a todo el público de Univisión Diego, bienvenidos, ¿eh? Bueno, gracias Johnny Primeramente les queremos dar las muchas gracias a la San Felipe Creek Walk Association Por habernos invitado aquí Ya que para nosotros es un gran privilegio Y también quisiera Darle la bienvenida a Johnny Canales aquí a Del Río ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso, por favor? Muchas gracias, señores Thank you Mucho gusto de estar aquí en este gran pueblo de Del Río, Texas Gracias Y cómo no, para nosotros es un gran privilegio Ya que somos de aquí de Del Río Este, tratando de darle nuestra música Y ojalá que les guste Y este, también quisiera Tomar esta oportunidad para Para este, dar a conocer a todos los elementos Es lo que te iba a decir, Diego A ver Primeramente aquí en las baterías Tenemos a mi hermano A Marcos Ciénaga Ahí está Marjitos Eso Y aquí a mi izquierda Tenemos a A Mr. Robert Rodríguez A Robert Rodríguez En el Under Six En el Bajo Sexto ¿Ok? All right Y el que les paga a todos Y este, aquí a mi derecha Que es el director del grupo Mi hermano Jorge Jorge Ciénaga Y su servidor Diego Ciénaga Y también quiero Este, dar a conocer a A mi cuñado A Rolando Montalvo Es en el Güiro Este es para las cumbias, ¿no? Sí Y también este Quisiera También este Dar a Reconocer A nuestro maestro De ceremonias A el señor Este Hernán Solorio De Ciudad de Acuña A ver Hernán ¿No está por ahí? All right Un saludo para Hernán Hemos escogido unas Unas personas aquí Para que les manden Un saludo a todos ustedes A sus familiares Que tienen afuera del estado Mucha gente se registró Si hay más tiempo Agarramos más gente Y si no Pues estas Las que vamos a hacer Algo bonito Porque desde aquí Del Civic Center Desde el Río, Texas Vamos a mandar saludos Aquí tenemos A la primer pareja En What is your name? My name is Armando Figueroa And Mrs. Figueroa From Del Rio We want to send Our best regards To our son-in-law Jim Weaver And our daughter Maria Weaver And Chris By all means From Ocean Springs, Mississippi All right Thank you All right All the way to Mississippi From Del Rio, Texas ¿Cómo se llama usted? Olga Olga Y Hervea Riola Okay, I'm going to send Hi to my son He's in Saudi Arabia From Olga And Hervea Riola ¿Y se llama él? Hervea Riola Jr. Okay Hasta Saudi Arabia You got it Eso Y aquí Y aquí tenemos aquí Ophelia Y aquí le vamos a mandar Saludos Ophelia My daughter Cynthia Aguirre Diamond And Sonny Law Alan Diamond From Alamagordo, New Mexico All right Desde Del Rio Hasta Alamagordo, Nuevo México ¿Y aquí tenemos a quién? Trinidad y Macario Vela Okay ¿Y aquí le vamos a mandar saludos? Saludos a mi hijo Mario Luis Vela In Miami, Florida And Lily Hyde His girlfriend Nos están viendo allá En la tierra de Don Francisco En Miami, Florida Desde Del Rio You got it Aquí están tus papases Y aquí la muchacha Que viene bien rayada Volteate para acá Mira Para que te miren ¿Cómo se llama usted? Lily Sanchez What? Lily Sanchez Okay, Lily ¿A quién vamos a saludar? To my brother Victor Castillo And my sister-in-law Sofía Castillo From Lily Family ¿Pero dónde están ellos? Florida ¿En qué parte de Florida? Tampa En Tampa, Florida Hasta Tampa, Florida Desde Del Rio All right Y aquí una muchacha Que viene así Al estilo norteño Oye Con barbitas Y toda la onda ¿Usted se llama? Norma Medina Norma ¿Estás nerviosa Norma? Sí ¿Por qué hombre? Mira Si la gente Esa es gente muy buena Todos son Mexican America Y uno que otro Sarampahuilo Pero no le hace ¿Ok? Ok Norma ¿A quién le vamos a mandar saludos? A Marco González Y a Maite González De Burton, South Carolina Hasta South Carolina Desde Del Rio Texas Así es que mis amigos Gracias y aplauso A todas estas personas Muchas gracias Y continuamos con el show De aquí Desde Del Rio Texas Con su amigo Johnny Canales Y continuamos con más música Después de estos mensajes Take it away Charlie Brown Janet Rodríguez Regresa a Univisión En Pobre Diabla Este lunes En el espacio De Yo Compro Esa Mujer Pero un buen samaritano Tuvo compasión Hacia él El mensaje que puede cambiar al mundo No ha cambiado De la Iglesia de Jesucristo De los Santos De los Últimos Días ¿Qué tienen en común Tom Select Ted Danson Y Steve Guttenberg Su más reciente película Three Men and a Little Lady Conózcalos en Desde Hollywood Con Luca Ventiboglio Además Ricardo Montaner Prepara un nuevo álbum En nuestras leyendas Rendimos tributo A la incomparable Olga Guillot Nicky Mouse Estela Arisa The Prince and the Power Y la estupenda Yolanda Monge En su sensual video musical Todas las estrellas Están en Desde Hollywood Este martes Con Luca Ventiboglio Por Univisión Pero María Te has vuelto loca No, es que estoy practicando Para cuando me gane Por eso En el 91 Que TV Mujer Está regalando En su concurso De acción de gracias ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tienes que mandar Tu nombre Dirección y teléfono A la dirección Que está en la pantalla De TV Mujer Y cada día Vas a hacer un sorteo De una bolsa Llena de regalos ¿Y el auto? Noviembre 30 Te voy a Claro que sí Ahora mismo Voy a buscar un sol Y una pluma Para enviar la carta ya Y mientras tanto Oye María Ten cuidado No vayas a chocar José Luis Rodríguez Emanuel Julio Zavala Fernando Allende Alejandra Guzmán Y María Conchita Alonso Además La animación estelar De Antonio Bodanovic En el decimonomeno Festival Internacional Jote de la canción Desde el majestuoso Cesar Palace En Las Vegas El próximo sábado El próximo sábado Solo por Univision San José California A toda la raza A toda la raza De Hollister De Watsonville De Bakersfield De Los Ángeles De Indio A toda la raza Que nos ve por ahí En Washington Oregon Y Idaho Denver Y Pueblo Colorado Desde el río Texas Amigos Les vamos a presentar Otro grupo De aquí Estos muchachos Se llaman Tony Fass And The Texas Encounter Al estilo De La Onda Chicana Y Música Tejana Tony You got it Ponle Música Le pregunté al mesero si ella era cansada Me dijo una abuelita en la tierra que venía abarrada Me fue yo en las copinas y dos o tres bailadas Me busqué por su lado a ver si tu amor verás No le dimos un besito, me quedé yo acostumbrado Con madres, abuelita, te quiero aquí a mi lado Mi corazón, te he adorado Con esa abuela, te quiero aquí a mi lado Con tus ojos, azul del cielo Vivirás con madres, abuelita, te quiero aquí a mi lado Mi corazón, te quiero aquí a mi lado No le dimos un besito, me quedé yo acostumbrado Con esa abuela, te quiero aquí a mi lado Mi corazón, te quiero aquí a mi lado Mi corazón, te he adorado Con esa abuela, te quiero aquí a mi lado Con tus ojos, azul del cielo Mi corazón, te he adorado Mi corazón, te quiero aquí a mi lado ¡Venga, abrazo, amigos! ¡Abrazo grande! ¡Ara todos y paz! Saludos a que sigue en el Texas Encounter. Ahora vamos a platicar un ratito con Tony para que salude a toda la raza de Univision. Bienvenido, Tony, aquí desde el Rio, Texas. Thank you very much, Johnny. Primeramente, a toda la raza aquí del Rio por hacer este show tan tremendo. And, of course, the Creek Walk Association, Bill Tipton, and Mr. Johnny Canales, raza. Eso, you got it. Vamos a presentar a los muchachos acá. Vamos a principiar con los trompetas, las trompetas, los trompudos, las trompetas de Onas. Seguro que sí. A ver, vamos a ver con aquellos muchachos. La segunda trompeta tenemos a Mel Rodriguez III. All right, Mel. Y en la segunda trompeta tenemos a Mark Hernández, background vocals. All right, Mark. Synthesizer. Y en el synthesizer tenemos a Mr. David Rivas. All right, David. Drummer Boy. Drummer Boy. Se levante para arriba, por favor. Se levante. Eso. Eloy Garza. All right, Eloy. Ándale. Llegó toda la familia de Eloy. ¿Dónde la familia Eloy? Ay. Ah, no, porque se aventaron bastantes. Okay. El bass player. El bass player, Matías Aguirre, background vocals también. All right, Matías. En la guitarra, Mr. Richard Zapata. What's up? And last but not least en acordeón, Lupe García. All right, Lupe. Y naturalmente. Y su amigo y servidor, Tony Fuzz in the Texas Encounter Band. Tony, todos los muchachos son de aquí del río. Todos son de aquí del río, sí, Johnny. Ay, no más, compa. ¿Cuántos son de San Felipe? Todos. Ah, eso. You got it. Te digo. La purón de raza. Eso. Pues, amigos, nos da mucho gusto porque, como este, habíamos dicho antes, es uno de los primeros programas que vamos a, o sea, que estamos haciendo de esta magnitud, ¿verdad? Para el próximo año vamos a andar en muchos lugares haciendo programas y aparte de que traer grupos de afuera de la ciudad, pues vamos a traer también grupos de aquí, ya para que ustedes no tengan que ir hasta Brownsville, ¿ves? Ya les salvamos toda esa feria en Continental, ¿ves? Continental Trailways. No le hace como quiera la agarramos, ¿verdad? Como quiera, mis amigos, nos da mucho gusto y todos ustedes que nos están viendo por ahí en Univision, en las 532 afiliadas aquí en Estados Unidos, en la República Mexicana, Centro y Sudamérica, esta es la banda de Tony Fuzz in the Texas Encounter de Del Rio, Texas, you got it. All right, thank you very much. Take it away, Tony. Vámonos. Cuando te fuiste y ven el pastel solo y no diste, semejó parte de mi corazón. Y hasta ahorita, como en el momento el gotico, mi color es tuya la corazón. Como la luz que brilla en la noche oscura, luminando el amanecer. Y su marido, la luz que brilla con los rayitos de cariño, si tú no lo pudiste ver. Si tú has ido, me desactúas de ti Yo no puedo decir que te perdí Mis esperanzas son que tú has de volver Cada mamá siempre olvidaré Quizás un día comprenderás y llegues a conocer El amor que te tengo a ti Y aunque la luz del día se escota con la noche Mi amor, yo nunca te lúes con ti Y aunque las hojas verdes que no se arruinó Con el tiempo cambiando el dolor Mi corazón sincero y verdadero Siempre estará pensando en ti, amor Y tú en ti, pensas tú en ti Yo no puedo decir que te perdí Mis esperanzas son que tú has de volver Cada mamá siempre olvidaré Vengan el aplauso, el aplauso grande mis amigos Para Tony Fuzz y The Texas Encounter de aquí Desde el río Texas Y regresamos con más música después de estos mensajes Take it away, Charlie Brown You got it Lorena es tímida y reservada Y sus compañeros la llaman la marciana Vive ilusionada Completamente enamorada de Eduardo La estrella juvenil del momento Tras varios encuentros fallidos con su ídolo Su madre se ingenia la forma de unirlos ¿Logrará Lorena cautivar a este joven Que goza de tanta fama, amores y dinero? Acompaña a Lorena en su lucha por Alcanzar una estrella Una trama que trata las ilusiones de los adolescentes de hoy Alcanzar una estrella De lunes a viernes, solo por Univision Cada miércoles, los hispanos de América Tienen una cita con el amor Y qué cita Divertida Atrevida Inesperada Sorprendente Inolvidable Henry saca la esfera En el programa más atrevido de la televisión hispana El programa que presenta el amor en los 90 Cita con el amor Este y todos los miércoles Después de mi pequeña soledad Solo por Univision Lo Nuestro Jorge Ramos Un periodista experimentado Tengo más de 10 años como periodista Y seguramente me voy a morir como periodista Es algo que surge dentro de uno Con una gran responsabilidad ante los televidentes La gente que nos esté viendo Pueda tener todos los elementos de una noticia Sin que nosotros hagamos un juicio sobre ella Con muchas vivencias que lo hacen más sensible Y nos tuvimos que tirar al suelo para que no nos pasara nada Jorge Ramos En su noticiero Univision Este lunes en mi pequeña soledad Soledad es de mi parte Nadie puede ponerle en mi contra Ni siquiera Clara Tiene que saber que Gerardo me obligó a mentir Haciéndome pasar por ti Y que además Voy a tener un hijo suyo Es mentira Clara ¿Por qué discútenlo? Este lunes por Univision El director de la policía secreta de Colombia Un hombre perseguido Y Antonio Novello Su mensaje es la conciencia de la salud nacional Ambas historias este lunes en portada Que nos están escuchando en todo el mundo ahorita Gran pueblo de Del Río, Texas Y le voy a llamar a un señor que tuvo mucho Para que el show de Johnny Canales viniera del Río, Texas Con todos nuestros camarógrafos Nuestro director Nuestro director aquí, licenciado Roberto Canales Nuestro director Charlie Lozano de Harlingen, Texas Juanito Vasquez de Brownsville Richard Camargo de San Benito, Texas Raúl, I don't know your last name A ti nomas te levantaron de rides, no? Raúl is from Harlingen, Texas Y Juanito Montiel es del Rancho del Cencerro No, no, no Es de Matamoros, no? No, de Brownsville You got it, my man Este es el de Matamoros Hey, son You got it, papers? Ahora voy, no voltea Mira, con esta tarjeta pasan los camarógrafos míos En cualquier checkpoint, compa Right here, eso, eso Le vamos a hablar al honorable Y naturalmente un señor muy querido por ustedes El mayor de Del Río El doctor Gutiérrez que pase por acá Porque este señor fue el señor que indució a Johnny Canales Que viniera aquí el año pasado Y prometimos que aquí estamos Bienvenido doctor, you got it Bienvenido Johnny Como lo prometimos el año pasado Aquí estás otra vez con nosotros Quisiéramos verte tenido en el amphitheater Pero no se pudo Como quiera estuvimos aquí Y te doy muchas gracias a tu hermano Roberto Por haber estado con nosotros aquí todo el día ayer Filmando puntos de interés de toda la ciudad Y yo sé que va a salir muy bonito el programa Ya cuando salga editado yo creo que va a ser uno de los programas más bonitos Que hemos pasado en el show de Johnny Canales Porque es la primera vez que hacemos un show como este Enseñar a las muchachas bonitas Los muchachos bonitos Las personas bonitas desde el río Y también enseñar el pueblo desde el río Texas al mismo tiempo Y los mayores bonitos Eso, hoy nomás Hoy nomás No hay una mayora por ahí Eso Voy a hacer unas presentaciones Johnny Con permiso tuyo Olivia Hawkins es una de las miembras del Quick Walk Association Por favor también en la placa Olivia Ándale para que no digan Equal Opportunity Una gringuita aquí You got it Thank you Como todo del río sabe Hay una persona aquí que es responsable por haber presentado este programa En un programa como estos Como tú lo sabes Johnny Se lleva Se requieren recursos financieros Y aquí en el río hay una persona que es muy amigo del San Felipe Creek Association Una persona que es muy amigo de todo el pueblo Quiero presentarles al señor Bill Tipton The Tipton Distributors Mr. Tipton Bill Tipton Representing Miller and Miller Light Beer Eso Ahora voy Bill Mr. Tipton I want to thank you on behalf of the citizens of Del Rio And the San Felipe Creek Association You have shown a tremendous faith in Del Rio And thanks to you And of course Johnny And his crew The city of Del Rio And the surrounding areas Will be seen throughout the world And we thank you for it And we appreciate everything that you've done for us Thank you very much Aquí está Mira Look at that Bill I'm going to put it on camera So that everybody can see 15 million Hispanics Are going to see the state of Texas Giving it to you Bill You got it Thank you very much Hey Bill Thank you Without you We couldn't have put gas in the truck To come over here And you look so great You've lost so much weight I'm just so pleased and excited It's good to see you again Well that's what a girl said Johnny You got it Thank you Bill Thank you All right Now that's a beautiful girl Go let's go Johnny Como te dijimos año pasado Y queremos decirte otra vez Queremos que vengas desde el río Muchas, muchas veces Y para que se facilite la entrada del río Te vamos a regalar La llave del pueblo De la ciudad desde el río There you go Que bonita llave Ya tengo dos Pa entrar y pa salir Eso La otra vez nomás me tenía a entrar Y esto también habla el bote La llave del bote también No? Si Okay, you got it That's lo que quería Thank you mayor Mayor Thank you Happy to have you here again I'd like to have one more presentation And then I'd like to call on the city manager The Creek Walk Association Is made of volunteers People in the city That want to help the Creek Walk area Como ya lo visto el año pasado Y quisiera que hubiera venido Los muchachos Took some video Took some video Ahora en la mañana Porque te prometí el año pasado Que cuando viniste este año Iba a haber agua en frente Y ahí estaba Nomás que no se pudo Pero los muchachos Lo tienen en tape Y quiero presentarte A los miembros Del Creek Walk Association Que han trabajado mucho Y se irán trabajando Para el mejor de la ciudad The Creek Walk members Please Get in front of the band Aquí en frente Los toma la cámara Pásenle para acá Para enfrente Aquí están mis amigos Todas las señoras y señores Que han trabajado bastante Para A Creek Walk So many Many of them there Gee Mira Esa es nada más No No Pues esta gente No Porque nosotros Tenemos labores de riego Allá en Falfurrias, Texas Y pues regamos con surco Y ahí podemos practicar también Muchísimas gracias ¿Algo otra cosita? Quiero presentarte Al nuevo gerente de la ciudad Apenas tiene tres semanas Trátalo bien Señor Flo Sauceda All right Flo Este es el que firma los cheques Lo tenemos que tratar bien All right Flo You got it Johnny de parte de la toda la gente Del río Y el condado de Valverde Te quisiera presentar en este momento Una camiseta Que enseña todo del río Cuídense la de mayor Ponmela aquí enfrente Fíjate nomás Aquí significa La presa de amistad Para el turismo del río Todo esto mis amigos A todo el mundo que nos está viendo Por allá en Univision Más de 15 millones de hispanos Cuando vengan a Texas Tienen que venir a del río Texas Todos ustedes You got it Para que miren todo esto Muchísimas gracias Thank you very much Mayor Thank you City Secretary Y thank you guys You're very nice Would you take this To my brother Robert Porque No Take it home Y naturalmente Muchas gracias Mayor Thank you Johnny Hope you come back Muchas gracias Johnny Bienvenidos amigos Continuamos Desde el río Texas Con más música bonita Ya escuchamos música De la onda chicana Música norteña Y ahora vamos a escuchar Country music Para todos los que les gusta La música así Al estilo Ranchero chido Lambada norteña ¿Verdad? Country music Al estilo de este grupo Aquí también son Desde el río Texas ¿Verdad? Seguro que sí El grupo se llama Desperado Y ahorita hace ratito Que aquí Chewy Straight Cantó una canción Chewy ¿Verdad? Oye Estábamos diciendo Que fuimos al mismo Fleet Market Chewy y Chewy Mira como sale Oye Todos de Great Compa Eso Así es que mis amigos A todos ustedes Ahora vamos a cambiar Un poquito de música Para todos La raza Esta es la vamos a cambiar A toda la raza Del mágico Vaya Río Grande Para todos los chavos Del condado estrella De Río Grande Que usan así Vota así como La de nosotros Con doble suela Porque hay mucho caliche En las calles Y también Para toda la raza De McAllen Y Harlingen Y Brownsville Texas También a todos Nuestros amigos Del estado de Sonora Chihuahua Que también se visten Así al estilo Country Los chavos Aquí viene Ricky Con desesperado A cantar una canción Para todos ustedes Muy bonita Y el aplauso De aquí De toda la raza Del Río Bracketsville Acuña Y todos los lugares Donde haya venido De Urbán de Texas Desperado Ricky you got it Vámonos Wish I was holding Someone Somewhere else Tonight About a thousand miles North of here Would just about be right I left Houston On a southbound train About a year ago Bound to forget your face Down in Mexico All those warm summer nights Guitar and soft white lace But give every senior Greed a smile I see your face I just hope like hell A little ring Still on your hand I'm gonna pack it up tonight And if I can't catch a climb I'll swim the Rio Grande And if it's north of the border Back in the U.S.A. To my Texas queen In faded jeans And of my novel way And if it's north of the border Back with the one I need And I hope you feel the same way About me Rolling into Houston And the rain Is pouring down It ain't sunny Mexico But Lord It's such a beautiful town If there's a light In your window I know you'll be waiting for me And if you'll open up your arms Just one more time That's where I'll always be North of the border Back in the U.S.A. To my Texas queen In faded jeans And know my life away North of the border Back with the one I need And I hope you feel the same way About me About me About me Venga el aplauso amigos El aplauso grande Para el grupo Desperado De aquí de Del Rio, Texas A ver Chuy Platícanos un poquito De Desperado De los muchachos aquí La primera vez Y saludar toda la raza De Univision ¿Eh? Want to say hello Queremos decirle muchas gracias Al San Felipe Riverwalk For inviting us here to come Like to say hello To Valdera's family From Stephenville In Grand Prairie And the Alex Dile Yes family From Covina, California I hear you were just over there I was there last night I was there this morning A la una de la mañana Estaba yo en West Covina California, Los Ángeles Y el avión salió A la una cuarenta y cinco Which is 3.30 De aquí Llegamos a Houston Y de allá San Antonio A las nueve de la mañana Y me trajeron Para Del Rio Llegué a la una de la tarde Y aquí estamos en Leonados A tres treinta y cinco La hora compa No hombre que bárbaro Pero aquí estamos mis amigos I promise to be in Del Rio The Johnny Canales show taping Y aquí estamos en Del Rio Texas compa Eso 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 nos da mucho gusto amigos Y vamos a presentar A los muchachos Vamos a principiar allá Con el muchacho este Que acaba de cantar En la selección Ok, Ricky Calderón Is playing keyboards And lead vocals From Del Rio, Texas All right On the drums Is his brother George Calderón También De Del Rio Got Juan Raúl Rodriguez On bass También de Del Rio Y Lupe Martin All the way from the big city Of Quemado, Texas All right Pues ahí lo tienen Hey, hey ¿Cómo se llama aquel? Lupe Martin Lupe Does that mean you're hot, hot, hot Are you called quemado? Or burnt, burnt, burnt Como a veces en los melones así, ¿verdad? Eso Y aquí pues I'm Chewy Sanchez And I'm from Bracketville, Texas All right Bracketville, Texas, amigos The capital of Texas That's right A todos los que nos están viendo Univision, Bracketville Es un pueblito aquí cerquita De aquí desde el río Donde se filmó el álamo Y nosotros vamos A filmar una película Después les voy a decir Cómo se llaman ¿Ok? Regresamos con más música Después de estos mensajes Take it away Charlie Lozano Brown Eso Evelia ¿Cómo escuchaste estar cerca El demoledor de grasa? Yo lo escuché en tu anuncio Donde te muestras Antes y después De usar el demoledor de grasa Así que te decidiste A tratar el demoledor de grasa? Sí Y me ayudó a perder peso Especialmente en las áreas Más difíciles y con problemas En las cuales que no me había ayudado Jamás ni las dietas Ni los ejercicios Es verdad El demoledor de grasa Penetra tu piel Y tiene la ventaja De procesar y quemar la grasa Evelia escuchó mi historia Y se decidió inmediatamente A tratar el demoledor de grasa Ella encontró Que el demoledor de grasa Quita la grasa En cualquier área que se aplica Y ahora Yo pienso que es tiempo Para ti De tener una historia De éxito también Llame gratis Al 1-800-441-7272 Repito 1-800-441-7272 Una vez más 1-800-441-7272 Nuestras tardes están llenas De diversión para toda la familia Acompaña a Gabriel, Lauri, Jackie Y al Chefe Pink en TV Mujer Ellos le esperan con interesantes reportajes Y recetas para todos los gustos Después Univision presenta para sus hijos Plata Visión Con las aventuras en Plata Hills Y el divertidísimo show de Pepe Plata Y luego viva un romance inocente Una historia que muestra las ilusiones De los adolescentes En alcanzar una estrella En las tardes Programación para toda la familia Solo por Univision Este lunes Amanda Sabater Enfrenta algo que la estremece ¿Qué tiene? Después el estreno De otro éxito De Delia Piaggio Pobre Diabla Con Janet Rodríguez Luego Soledad Descubre Quien es la amante de su padre En mi pequeña Soledad Estoy esperando un hijo de Gerardo Un hijo de su padre Amanda Sabater Pobre Diabla Mi pequeña Soledad Sus novelas Este lunes por Univision Y ahora nos vamos con el licenciado Roberto Canales Para que les enseñe unos puntos de interés Y aquí desde Del Rio, Texas You got it, Robin Amigos de Univision Les estamos saludando Desde la bella ciudad Del Rio, Texas Y vamos a presentarles aquí A el señor alcalde El doctor Alfredo Gutiérrez ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la ciudad del Rio Y qué bueno que están aquí con nosotros Para el show de mañana con Janet Canales Pues nos da mucho gusto, doctor Estar aquí con ustedes En esta bella ciudad Aquí estamos frente al centro cívico Del Rio Nos da mucho gusto estar con usted Esperamos que mañana sea un tremendo éxito Ya que cada vez que ustedes han hecho algo aquí Ha venido Janet Canales Siempre han tenido Pero muchísimo auditorio Esperamos lo mismo para mañana ¿Qué nos dice más de aquí desde Del Rio? Pues La ciudad de Del Rio Tiene una población de como 40 mil habitantes Estamos aquí en la frontera Al otro lado de aquí se encuentra La ciudad de Acuña En el estado de Coahuila Muy bien Estamos como a 150 millas de San Antonio Es una ciudad muy bella Tenemos aquí también una base de área Loughlin Air Force Base Correcto Y también el Lago de la Amistad Bueno ya hablando del Lago de la Amistad Ya se lo estaremos enseñando A través de la televisión Al Mundo Televidente Igualmente vamos a enseñarles la base aérea Y otros puntos de interés de aquí del río Muy cierto Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros Estar con nosotros más bien Y vamos a proseguir a enseñarles los puntos de interés De aquí del río Y espero que me acompañen estos puntos de interés Yo sé que es una persona muy ocupada Que es médico en el hospital aquí del río Y cada rato suena el pip, 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 pip El beeper Así es de que vamos a continuar adelante Vamos a enseñarles más puntos de interés De aquí del río Para cuando vengan a esta ciudad Sepan los puntos de interés que deben de ir a ver Como el museo también Y la base aérea La presa de la Amistad El puente internacional, etcétera Y también le vamos a enseñar al Valverde Winery Que es el único winery en el estado de Texas Ah, precisamente es la única parte en Texas Donde se hace el vino Así es de que regresamos con ustedes Muy pronto Amigos, continuamos con más puntos de interés De la ciudad del río Ahorita estamos donde se unen dos naciones Que es México y Estados Unidos El señor alcalde está en Estados Unidos Y yo estoy en México A ver si no me preguntan por papeles cuando regrese Pero aquí el señor alcalde nos va a explicar Cuando se hizo este gran lago de la Amistad Y según entiende usted alcalde entonces también Correcto Roberto Este lago y esta presa se construyó por los países de México y Estados Unidos El día 8 de septiembre de 1969 Vino el presidente Richard Nixon y el presidente Gustavo Díaz Ordaz A inaugurar la obra esta Muy bien, también me acaban de comunicar que tiene 288 millas de playa Y arriba ciento y pico de especies de pescado aquí Esto sería muy útil para todo el turismo que nos está escuchando Para que venga a visitarnos a la ciudad desde el río Y que quiera venir a pescar Aquí nos puede decir usted ¿Qué clase de barco eso pueden traer? Todo tipo de barco Sí Muy bien A invitamos a toda la gente de todo el mundo que vengan aquí Les aseguramos que se van a divertir Ir en la pesca o en los barcos Correcto, exactamente Y también naturalmente pueden pasar a México De compras, etc. Porque esa es la ciudad hermana del río Es Ciudad de Acuña, ¿correcto? Ciudad de Acuña, Coahuila Muy bien Les recordamos aquí a nuestras espaldas Tenemos la placa de cuando se hizo esta obra tan magnífica Bueno, pues como han de notar por el pelo Estamos aquí frente a donde de principio Después de la presa de la amistad o el agua de la amistad El río grande ¿Correcto, May? O el río Bravo, como se le dice en México El río Bravo El que divide Estados Unidos y México Correcto Ok, bueno, pues como le estamos diciendo Mira nomás como estamos ya del pelo Y no es peluca, ¿eh? No es peluca Pues sí, Mayer Este Es un lugar muy hermoso Aquí la construcción que hicieron de esta presa Y estamos fascinados por el escenario que se mira aquí De tan hermoso Muy bonita vista Correcto Otra vez quiero que le hagan la invitación aquí a todo el mundo Para que venga a visitarnos a Del Rio, Texas Sí, invitamos a todos los que escuchen al show de Johnny Canales Que den una bolsita para acá, para Del Rio Y que disfruten del lago, la presa y otros puntos de vista que vamos a enseñar más después Muy bien, entonces ya les estaremos enseñando más puntos de interés de esta bella ciudad Del Rio, Texas Amigos, aquí estamos en otro punto de interés de aquí de la ciudad de Del Rio Esta es Laughlin Air Force Base Y vamos a preguntarle aquí al mayor de la ciudad Comprendemos que este es un punto de mucho interés para el turismo también A pesar de que hay algo de seguridad aquí Que no nada más cualquiera puede entrar a la hora que le da gana ver aviones Pero si esto tiene que ver mucho con la economía del río mayor Bastante Roberto Esta base entrenan pilotos para todos los Estados Unidos En un tiempo también entrenaban pilotos de otros países En la base de área de Laughlin contribuye como aproximadamente 66 millones de dólares A la economía del río Así que es muy importante para la región Bueno, de todo ese dinero nada más quiero que me regalen un centavo de cada dólar No, pues han cerrado muchísimas bases en todo Estados Unidos ¿Cómo se ve la cosa aquí con Laughlin? Yo creo que Laughlin está seguro Es una base donde entrenan pilotos Y lo que más les ayuda aquí, lo que es más favorable es el clima Y que no hay otras ciudades y otros aeropuertos alrededor Eso es muy importante Mucho, muy importante Bueno amigos, ya lo escucharon de parte del mayor De la ciudad de Del Rio Que este es uno de los puntos de mucho interés también para la ciudad Desde Del Rio Ya que contribuye, pero muchos, muchos ingresos monetarios para la ciudad Le estaremos presentando más puntos de mucha importancia Para que lo vean ustedes a través del show de Gianni Canales en Univision Bueno amigos televidentes de Univision Vamos a presentarles otro de los puntos de interés más interesantes de aquí del río Esta es la fábrica donde fabrican el vino Es la Quailia Y cuando usted anda en el río Pida direcciones como llegar aquí Aquí le van a dar a probar este gran vino Que es la única vineta que hay en Texas Aprobada por el estado Así que lo invitamos a que pase por aquí en Del Rio En esta bella ciudad Le invitamos Este es el Quailia Winery Amigos nuevamente vamos a presentarles otro de los puntos de mucho interés Si usted visita la ciudad del río Aquí estamos frente al museo Whitehead Aquí se encuentra la sepultura del famosísimo Judge Roy Bean Low West of the Pecas Y tenemos mucho pero mucho que enseñarle de aquí de este museo Y nos vamos a ir con nuestra cámara para darle a ver Aquí se encuentra también la réplica de la corte del famoso Judge Roy Bean Low West of the Pecas Si me sigue la cámara nos vamos adentro del museo Chau! 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 visiten ustedes la bella ciudad de del río le recomendamos que se hospede en el ramada in desde el río para lo mejor en hospitalidad amigos televidentes a mis espaldas se encuentra el puente internacional de aquí de esta ciudad de del río así es cuando usted visite del río texas le invitamos para que pase a ciudad acuña this is for instance as a city manager for the city of del río texas i'd like to invite the dynamic on the show to our area we are standing at the city of del río's amphitheater featuring our channel our cascade and waterfall here at the amphitheater we began this project in 1977 we've made vast improvements to the city of del río by having and featuring the san felipe creek and the surrounding facilities we feel that this program will benefit the city of del río's tourism economic development and promote the city of del río's war toward the the rest of the world featuring and enjoying the johnny canales show univision presenta 21 países y 16 estrellas invitadas en el decimonoveno festival internacional oto de la canción este sábado regresa univision una emotiva historia de amor encadenados humberto zurita es germán christian bach es catalina y ellos viven encadenados por un amor que tienen que superar el odio y la envidia encadenados por un amor de niños que se vuelve una pasión sin límites reviva esta apasionante historia de amor encadenados de lunes a viernes sólo por univision lo nuestro que tienen en común town select de danson y steve gutenberg su más reciente película fue man in a little lady conózcalos en desde hollywood con luca ventiboglio además ricardo montaner prepara un nuevo álbum en nuestras leyendas rendimos tributo a la incomparable olga guillot nikki mouse estela riza de prince and the power y la estupenda yolandita monje en su sensual video musical todas las estrellas están en desde hollywood este martes con luca ventiboglio por univision maría elena salida una periodista experimentada tengo 12 años como periodista 10 años trabajando en televisión una gran responsabilidad ante sus televidentes informarles sobre los hechos en interpretaciones y con la mayor objetividad posible con muchas vivencias que la hacen más sencilla son personas interesantes personas importantes en su momento y que han dejado una huella muy importante en el mundo maría elena salidas en su noticiero mi visión este lunes en mi pequeña soledad soledad es de mi parte nadie puede ponerle mi contra ni siquiera clara tiene que saber que gerardo me obligó a mentir haciéndome pasar por ti y que además voy a tener un hijo suyo es mentira clara porque discute este lunes por univision el director de la policía secreta de colombia un hombre perseguido y antonio novelo su mensaje es la conciencia de la salud nacional ambas historias esta noche en portada un pueblo un pueblo querido del río texas todos los estados unidos méxico en todas partes de centro y sudamérica del río texas tiene 30 mil habitantes y nomás oigan ustedes todo el mundo cómo se pone un pueblo cuando tiene corazón cuando tiene ánimo y un corazón que quiere la música de nosotros oigan o más a ver del río así me gusta la música del río texas amigos está en el mapa del río texas miren nomás toda la gente para recibir con un gran corazón y ese fuerte aplauso al show conjunto número uno de estados unidos y la república mexicana centro y sudamérica mis amigos con ustedes los chamacos de jaime de anda con la más recién no 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 Recuerdo que me diste cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie, necesito tu cariño El amor que yo te di con nadie más Vives en gran opulencia, orgullosos son tus padres No te junto a ti mi vida, el destino lo mandó No pudiste ser mi esposa, por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos, verás en ti la tristeza Siempre con aquel completo de la maldita pobreza No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No pudiste ser mi esposa, por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos, verás en ti la tristeza Siempre con aquel completo de la maldita pobreza No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó ¡Vamos, chile! ¡Sí! ¡Vengan un aplauso grande a mis amigos! ¡The number one show band! ¡Aquí, El Conjunto! ¡Vamos a decir hola a Sabrina de Rock Springs, Texas, que está aquí con nosotros. También a Bill Tipton Incorporated y a todas las personas aquí. ¿Qué tal los chamacos de Jaime de Andarraza, eh? ¡You got it! ¡Hey, if you girls want to come here to the front, that's all right, come on! ¡Yeah! Amigos, vamos a platicar un ratito aquí con Jaime para que saludes a todo el público, Jaime. I know you've been real busy. Han and out for New York, for Florida, for California. Pero qué bueno que pudieron venir aquí del Río, Texas, eh. Gracias, Johnny. Primero, realmente gracias a ti. Y pues un saludo a todos los amigos de aquí del Río. Sí, es primera vez que estamos aquí con ustedes. ¡Thank you! ¡Yeah! De parte de los chamacos, ojalá que van a gustar nuestra música para todos ustedes. Los chamacos, Jaime de Andarraza, su servidor. All right. Y vamos a presentar a todos los muchachos. Esto los conozco yo porque ya hemos trabajado como tres o cuatro años juntos, ¿verdad? Este... Y vamos a... Este es Jaime de Andarraza, el acordonista más pesado, más león. Manuel, Manuel, the drummer, uno de los tamboreros más pesados, también bateristas. Él es de Pawnee, Texas. A ver, stand up and show us that big smile. ¡Ay! Y naturalmente, aquí nuestro gran camaradería, yo le digo el romano a este, ¿verdad? Porque parece Roman, ¿verdad? Pero él es de Alice, Texas. Eduardo Ordóñez. All right, you got it. En ti, mis amigos, pásale para acá. The Twin Falls, Idaho. Johnny Moreno. All right. Estos son los chamacos de Jaime de Andarraza, mis amigos. Por primera vez aquí en Del Río, Texas, para que sepan de la música caliente que les tenemos a todos ustedes. All right. El otro año, estaba hablando ahorita con Bill Tipton, y estaba hablando con el mayor. Y yo sé que ustedes no le tienen miedo a nadie, compadre. So next year, we're going to get los chamacos para que se agarren con la sombra de Chicago. All right. Eso. A ver de cuál faja sale en más. You got it. Así es que, mis amigos, continuamos. ¿A cuál es la siguiente selección? Jaime. Which one do I want? Pues todas las canciones de ustedes son tremendas. Todas son a toda máquina. Of course, para mí. A mí me gusta cuando ponen el show que la gente brinca y salta y toda la onda, pero es too long. I need one. Como tú sabes, cuando comienzan con el pájaro negro y todo eso. Pero let's do one. Nomás que we can come back and go to a break. Do you do puño de tierra así nomás de una? ¿Quieren el puño de tierra? ¿Cuántos quieren el puño de tierra? Eso. La gente de Del Río quiere puño de tierra. La gente de Bracketsville quiere puño de tierra. La gente de Rock Springs quiere puño de tierra. La gente de China quiere puño de tierra. Gorbachev quiere el puño de tierra. Pues aquí se lo vamos a dar al estilo de los chamacos de Jaime de Anda. You got it, man. No se creo. Yeah. Woo. Pagando paso navidad nomás recorriendo el mundo Si alguien se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo Juan Yo tomo Juan Yo, yo quiero ¡Epa! No miento Soy muy sincero Y soy como la javiota Volando de puerto el muerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a tu sol La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y amargo voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo Juan Yo, yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como la javiota Volando de puerto el muerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Que canten todos El día en que no voy a ir Hay que darle La vida Sígane Lo que pasó en este mundo Eso No más el recuerdo queda Y ha vuelto No más Un puño de tierra Un poquito por ahí Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como la javiota Volando de puerto el muerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo One more time Everybody El día en que no voy a ir Eso Hay que darle La vida Sígane Eso Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y ha vuelto No más Un puño de tierra ¿Vinó por ahí? Eso Y eso Hay que darle Mis amigos En el río Texas Aquí con el conjunto show Número uno Los chamacos de Jaime Vianda Regresamos con más música Después de estos mensajes Take it away Charlie Discos Carmex Se complacen anunciar Que ya está a la venta Lo más reciente De los huracanes del norte El ranchero chido Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestido Los meros meros máximos Vendedores de la música norteña Los huracanes del norte Con sus más recientes éxitos Voy a partir Adquieren su discoteca favorita En disco caseto Disco compacto Y digan no a la piratería Janet Rodríguez es Marcela Se acordaron de mi nombre Una muchacha alegre Pero bueno Y ahora que le cantó gracias Una joven ilusionada Que me gusta Una víctima del destino Yo no soy más que una pobre diablo Pobre Diabla La novela que marca el regreso De Janet Rodríguez a Univisión Pobre Diabla Una versión libre de Ledia Piaggio Esta noche en el espacio De Yo Compro a Esa Mujer Solo por Univisión Pero María te has vuelto loca No, es que estoy practicando Para cuando me gane Es por eso el de 91 Que TV Mujer está regalando En su concurso de acción de gracias ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tienes que mandar Tu nombre, dirección y teléfono A la dirección que está en la pantalla De TV Mujer Y cada día vas a hacer un sorteo De una bolsa llena de regalos ¿Y el auto? Noviembre 30 De Mujer Claro que sí Ahora mismo voy a buscar un sobre Y una pluma para enviar la carta ya Mientras tanto Oye María Ten cuidado, no vayas a chocar Nunca oído decir que con dinero Todo se compra Es triste pensar que esto aplica También en el caso de vidas humanas En el próximo show de Cristina Hablaremos sobre qué hace Que una madre venda a su hijo Y el mercado negro de los niños Las estrellas del fútbol brillan cada domingo Aquí en Univision En donde juegan los campeones You got it Continuamos Y ahora sí John Moreno ¿Para qué me vamos a enviar esta selección? Go to that Happy birthday Para mi hermano Jorge Luis Moreno En Twin Falls, Idaho Para mi hermana Adelaida Ramos En Brownsville Happy birthday I love you All right There you go Sus amigos Aquí está Un papurrí Con los chamacos De Jaime de Anda Take it away You got it That's all No te vayas así Dame un poco de ti Que lo estoy suplicando Este amor es un libro No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso que es más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Cuando todo se evita Esta noche de amor Seré para ti Lo que nunca he soñado Esta noche de amor Serás para mí Lo que nunca he encontrado Yo te pienso que es más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Cuando todo se olvida De cansantes De cansantes Me dicen que estoy borracho, que ya perdí hasta la vergüenza. No saben lo que yo siento dentro de mi alma, no me salen. A mi adiós me den borracho y ya me voy a terminar cuenta. Mi cansanque es la canina, si un día me buscas a tu reencuentra. Me dicen que el borrachito por la gente se ríe de mí. Es que me dejó mi charla y en la bebida yo me perdí. ¡Ánimo! El hombre cuando ha ingerido, de día y de noche, quiere enviagarse. Una hembra cuando se quiere, ni con el vino, puede olvidarse. No más, yo sé cómo sufro, lo que yo siento, y es un pollo. Me dicen que el borrachito, toda la gente se ríe de mí. Es que me dejó mi charla y en la bebida yo me perdí. Y un grito de ríe de mí. TV Mujer les presenta el concurso de acción de gracias 1990. Así que participe hoy y gane con TV Mujer. Por segundo año consecutivo, vuelve a Estados Unidos el Festival Internacional Oti de la Canción. Una edición se enorgullece en producir y presentar, desde el majestuoso Cesar Palace en Las Vegas, para cinco continentes, y a través de cuatro diferentes satélites, el evento musical hispano más importante a nivel mundial. Con la presentación de Emanuel, María Conchita Alonso, Julio Zavala, Fernando Allende, Alejandra Guzmán y José Luis Rodríguez. Además, la animación estelar de Antonio Vodanovic y la participación de Celia Cruz, Johnny Ventura, Miriam Hernández, Irán Jester, Vicky Carr, Guillermo Dávila, Ana Gabriel, Luis Enrique y el buji Marco Antonio Solís. Representantes de 21 países compiten en una noche espectacular. La noche en que se celebra el 19º Festival Internacional Oti de la Canción. Este sábado, solo por Univisión. Recorramos el mundo con Luis de la Corte en busca de fama y fortuna. En Beverly Hills, Fred Heyman, el emperador de las fragancias y el lujo, comparte con nosotros un día de su vida y nos revela cómo trabaja su creativa empresa. Viajaremos a uno de los lugares más bohemios y románticos de México, San Miguel de Allende. Además, asistiremos a la elegante presentación de las últimas creaciones de Oscar de la Renta. El mundo está a su alcance. Este jueves en fama y fortuna por Univisión, lo nuestro. Este lunes, Amanda Sabater enfrenta algo que la estremece. ¿Qué tiene? Después el estreno de otro éxito de Delia Piaggio, Pobre Diabla, con Janet Rodríguez. Luego Soledad descubre quién es la amante de su padre, en Mi Pequeña Soledad. Estoy esperando un hijo de Gerard. Un hijo de su padre. Amanda Sabater, Pobre Diabla, Mi Pequeña Soledad. Sus novelas, este lunes por Univisión. ¡Ahora! ¡Deja a mis saques la mamá! ¡Otra! 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 Y dice que no debo quererte, que sólo al pretenderte, me causa mucho mal. No muestro, no puede ser cariño, que todo es un capricho, que debemos llevar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido imposible, que sientas preferible, tenernos que dejar, que digas. Que digas lo que quieras, tú hasta que me muestras, te amas, te amas, que digas. Si hay algo que quieres, si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres, morir te termina. No muestro, no puede ser cariño, que todo es un capricho, que debemos llevar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido imposible, que sientas preferible, tenernos que dejar. Que todo ha sido imposible, que no debo mirarte, que no debo mirarte, que no debo mirarte. Si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres, morir te termina. Otra, otra, otra. Una, otra, una, otra, otra. Música ¡Gracias!